La magia y el colorido de la navidad ya se siente en el parque Bolívar de San Salvador. Varios vendedores están instalados desde el 6 de noviembre, ofreciendo una gran variedad de artículos navideños, entre estos nuevos estilos, como esta guía que cada foquito enciende de dos colores, o esta virgencita de Guadalupe, y estos pinitos, entre otros, por supuesto a precios accesibles. Esperamos que la gente nos visite, que vengan a comprar, hay bastante seguridad. Hay una amplia variedad. Sí, aquí pueden encontrar de todo, hay de todos precios, desde 25 centavos hasta los más caritos. Y si ustedes de los que les gusta poner nacimiento bajo el arbolito de navidad, acá encontrará de varios tipos. De misterios bíblicos, la Santa Cena, mariachis, personajes mitológicos, los de placa y los verde olivo, y hasta los borrachitos. Y si lo quiere más bonito, también puede encontrar colecciones de trineos y renos. Ya sé que le tenemos trineos de 12, de 8 dólares, hay también renos así, le sale a 25 el par, pero se le deja menos, le da precio. ¿Negociable? Es negociable, le da precio al cliente. Además puede elegir entre varios colores de acerrín, con los que puede hacer bonitas decoraciones. Si usted no puede venir a comprar durante el día, no se preocupe, estos puestos están abiertos hasta las 12 de la medianoche. Así que no hay excusa, para que comience a adornar su casa desde ya. En el Parque Bolívar, Atilio Urias, código 21.